buenas tardes buenos días o noches está dependiendo de un momento que esté bien bien ok en el vídeo como ven no estoy usando este micro porque bueno volví a este por un par de razones que vamos a explicar bien entonces en este vídeo particularmente vamos a hacer es vamos a explicar qué diferencia habría entre un micrófono dinámico económico bien y un micrófono supuestamente con un sabor económico bien en este caso este que yo tengo aquí es un bm 700 pero realmente la mayoría de los micrófonos clónicos o sea mayores de los micrófonos económicos de este formato realmente son internamente son muy parecidos son mismas cápsulas e incluso mismos preamplificadores bien por lo tanto no va a haber mucha diferencia de que sea un bm 700 o algún otro similar bien algún gsb pro o cosas por estilo realmente no va a haber mucha diferencia pues ya le digo al fin y acabo la mayoría de veces estos son micrófonos clónicos bien unos son clon del otro bien ok y en este caso el micrófono yo tengo aquí enfrente es un micrófono dinámico de marca benninger bien es un este es un benninger xm 8500 es un micrófono bastante económico a día de hoy creo que se consigue por en torno a los 30 y 35 dólares más o menos que es bastante económico para hacer un micrófono dinámico bien un micrófono dinámico de una calidad más o menos buena estamos hablando de 120 dólares más o menos 120 140 dólares bien entonces esto sigue siendo un micrófono económico bien en cuanto no vamos a explicarnos básicamente los materiales de de una calidad dudosa la cápsula dinámico la cápsula es una cápsula de trek también de una calidad bastante regulera bien y incluso trae un cable que el cable es si las es mierda de infecta el cable que trae es una porquería bien el cable que trae trae mete bastante ruido en la señal pero bueno entonces el cable es ok es como para si te damos un cable bien lo primero que tienes que hacer cuando compras este tipo de micrófonos es si te trae un cable es comprarte un cable mejor bien aquí particularmente usted está viendo así si puedo mostrarlo un poquito mejor este cable es un cable de un poquito mejor calidad bien y este particularmente me serviría tanto para ese micrófono como para este bien pero este cable ya este cable tipo de cables particularmente capaz que valen en un cable de esta calidad con este tipo de conectores bien está en torno a los 30 25 30 dólares aquí por lo menos que en uruguay bien esto que lo que trae por defecto es un cable que las piezas son de lata básicamente son de un material muy malo y en partes plásticos también esto sigue siendo plástico aquí aparte de aquí esto sigue siendo plástico pero es un poco más duro más rígido y esto aquí en esto que está en negro está pintado básicamente pero es metal su metal de una calidad bastante decente entonces este cable particularmente es un cable que si bien digo no es el mejor cable del mundo es un cable de una calidad bastante decente bien y bueno vamos a ver este vamos a ver en este caso vamos a ver puntos buenos puntos fuertes y puntos débiles de cada de cada micrófono esto no es que voy a yo no quiero comentar no quiero hacer una comparativa es decir comparte este micrófono o este otro sino que particularmente vamos a ver dentro del mismo rango de precio más o menos dentro de algo económico las ventajas que podemos tener con uno o con el otro bien porque comparar es como comparar peras cuando con limones básicamente son cosas diferentes una cosa es uno es un cítrico y el otro es un otra cosa son cosas diferentes son los dos son frutas nada más lo único tienen común esto es un micrófono dinámico es un micrófono de condensadores pero bueno el detalle es si te querés comprar un micrófono económico bien que te conviene más comprarte un micrófono económico dinámico o un micrófono económico de condensadores bien entonces vamos a ver empezamos con este este micro tiene lo interesante que tiene es que tiene una sensibilidad bastante decente incluso o sea esto hace particularmente que tome muy bien muchas cosas muchas sutilezas aunque esto particularmente puede ser una ventaja y a veces una desventaja pero eso vamos a explicarlo después bien y en este caso también lo que tiene es en este caso lo que viene asociado con este caso con el hecho de la sensibilidad es el volumen bien este micrófono yo lo suelo utilizar en consuelo lo suelo poner en con la entrada en volumen de entrada a 6 más o menos el 60% y con una ganancia capaz que de dos o cuatro bien y así de esa forma se escucha bastante bien bastante fuerte bien incluso si subo más y tiendo a tener una saturación de hecho bien tiendo tener un poco resaturado entonces no puedo ponerle mucho volumen tampoco bien y en este caso a una buena estancia bien ahora yo particularmente este micrófono tengo bastante cerca este micrófono se toma de más de lejos bien por lo cual en este caso entonces digamos acaso es una ventaja bien puntos malos en este caso este micrófono que tiene es una tendencia a de la red de limitación bien o en este caso a generar descarga estática incluso puesto en el shock man o sea en esta montura básicamente incluso cuando está en la montura hace ruido incluso tiene un este modelo en particular tiene es complicado el conector aquí está complicado porque hay que hacer un poquito de juego para que entre y a veces estoy un rato largo para que el conector que bien puesto bien entonces particularmente seguramente lo que tendría que hacer es cambiar el conector este el conector de aquí de entrada por una mejor calidad bien o sea el conector este no está muy bueno no no está muy bueno y esto es así desde que desde el compré básicamente siempre fue malo básicamente no salgo de ahora pero ya digo tiene una buena sensibilidad bien y dentro de todo tiene un buen sonido quizás el punto fuerte el punto flaco que tiene es la curva de respuestas bien este es un micrófono que toma muy bien las partes quizás rangos medios agudos y agudos pero no toma muy bien la que es la parte media baja o o directamente los graves bien esto este micrófono básicamente no tiene graves o los los graves que tiene están muy muy ocultos realmente mi caso a mí particularmente me gusta que mi voz cuando yo la cuando yo haga mi voz salga con un poco más de cuerpo en este caso con poco más de medios y graves bien por eso suele usar ciertas ecualizaciones pero bueno ya le digo este micrófono no tiene no tomó muy bien rangos medios y ya digo medios graves o graves bien lo que yo suelo hacer en este caso es acercarme un poquito más acercar un poco más el micrófono y así generar en este caso a una menor distancia el micrófono toma bien las frecuencias o sea te da un sonido como más grave tom básicamente pero no es una característica del micrófono sino en este caso es un hecho estar tan próximo en este caso la proximidad del micrófono va a ser que tome mejor las frecuencias medias o en este caso perdón las frecuencias graves bien pero realmente no es recomendable este tipo de micrófonos no es recomendable tenerlos muy muy cerca porque cuanto más cerca lo tengas de tu boca más va a tomar respiraciones más va a tomar o sea ciertas las cosas que no quieres que las tome cuanto más cerca tengas el micrófono más las va a tomar bien entonces eso es un punto débil que tiene ciertas frecuencias que no tiene o sea la cadencia de ciertas frecuencias bien y ahora particularmente vamos a aumentarnos un poquito con lo que es la parte de la sensibilidad la sensibilidad de este micrófono es un dolor de huevos digamos esta forma la sensibilidad de este micrófono es un dolor de huevo el hecho de que no puedes tocarlo no puedes ni siquiera tocar la graña bien y además en el caso también muchas veces que el cable o incluso estando el cable correctamente de por sí toma mucho toma mucho sonido ambiente mucho ruido ambiente bien y eso particularmente hace que sea difícil limpiarlo bien ustedes habrán visto los últimos vídeos que yo subido que está usando este micrófono que si bien no hay o sea no hay un ruido excesivo el el audio está bastante de hecho está bastante para llegar a ese sonido tuve que limpiar muchísimo el el sonido bien y de hecho si sigo limpiando lo más si sigo quitando ese ruido voy a perder mucho sonido o sea voy a perder mucho brillo en el sonido entonces es complicado este micrófono por ese lado por el hecho de que es demasiado sensible o en este caso no sé si es demasiado sensible sino que la el lo que toma toma mucho ruido de fondo toma muchísimo ruido de fondo y eso hace que sea complicado de editarlo bien yo dejé utilizar este tipo de micrófono o sea dejé de usar este micrófono justamente por eso porque editar este micrófono es un dolor de huevos bien porque si lo di si borro totalmente el sonido de fondo el ruido de fondo pierdo muchísimo de calidad pierdo brillo pierdo frecuencias agudas y pierdo también seguramente también parte de las frecuencias medias bien que da un sonido muy opaco muy nasal sigamos al caso bien que ya este sonido el micrófono ya por si tiene un poco de sonido nasal pero si le si quito si limpio totalmente para que no haya ruido de fondo bien pierdo mucho que se pierde mucho la calidad del sonido bien entonces esto en este caso es un chaleo es complicado es muy complicado deitarlo bien aunque ya le digo debo reconocer que si no estuviera ese ruido de fondo o sea si yo tuviera seguramente si tuviera una un recinto acústico correcto donde no haya ruido donde el ruido sea muy muy bajo realmente un nivel de ruido sea muy bajo seguramente este micrófono pues podemos obtenerle un sonido muy muy bueno bien pero bueno detalles eso es que este tipo de microfonos en general son micrófonos que están pensados para un estudio bien para un lugar donde haya poco ruido externo bien entonces podemos saber allá en este caso cómo vamos a meternos con este micro bien este micro es un micrófono dinámico bien económico bien puntos fuertes a mí a mi gusto parecer el rango frecuencia que tiene bien este caso este micrófono tiene un toma bien las partes los rangos medios medios graves y medios agudos no también los agudos pero si tiene una cierta presencia o sea tiene una presencia bastante decente de graves bien por más que el corte de frecuencia lo van 50 hertz básicamente que son los graves más 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 graves básicamente la parte más grave del registro ahí hace un corte lo que es todo el rango en rango graves medios graves y agudos medios agudos los toma muy bien lo que sí en este caso sí carece de un 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 unos lindos agudos bien los agudos de este micrófono no son tan buenos es como que es un sonido más opaco bien es un sonado es un sonido bastante que le falta brillo bien digamos esta forma pero como en mi caso yo cuando al momento de hacer una mezcla por lo menos de mi voz no busco un sonido brillante no busco un sonido agudo super agudo super estudiante bien porque básicamente mi voz hablada no es no tiene agudos muy altos bien sino que yo ya le digo es una cuestión de gustos personales al fin y al cabo yo trato cuando hago una mezcla de mi voz trato de darle preponderancia a ciertos rangos bien a dar una sonido una voz más masculina digamos esta forma entonces trato de resaltar esas frecuencias que a mí me gustan de mi voz el micrófono no agrega ni quita nada sino que lo que hace es realzar o en este caso darle si darles cierta realcia a esas frecuencias que a mí me gustan también me agradan básicamente bien como punto bueno también este caso es un al ser micro económico es el hecho de que prácticamente no tiene no mete mucho ruido de fondo bien no hay mucho ruido externo incluso al momento de manipularlo ya que los micrófonos dinámicos están pensados justamente para que tú lo manipules bien son los micrófonos típicos micrófonos de manos de manos el micrófono dinámico bien entonces no hay retroalimentación no hay feedback no hay ruidos raros al momento están manipulándolo y en este caso cuando está expuesto ahí la pipeta el ruido prácticamente es nulo bien obviamente al estar abierto a abrir la ganancia ese ruido se exagera bien y estas perros de mierda que no me dejan grabar bien salió como punto negativo en este caso y la baja sensibilidad que tiene en este caso el bajo volumen también en mi caso este micrófono de este momento lo yo tengo que tenerlo al volumen al máximo y la ganancia al máximo esto para que esté tomando una forma bastante buena bien e incluso tengo que estar preamplificando los auriculares para nosotros escucharme para monitorearme de forma correcta bien y ahora los perros de mierda se me están poniendo por encima de la voz mía pero ok no se callaron nada ya le digo en este caso la cosa buena que tiene el micro es que con la amplificación correcta en este caso con una buena volumen un buen volumen de entrada y una buena ganancia o sea preamplificando bastante el micrófono el micrófono se escucha bien y aún así abierto con el volumen al máximo y con la ganancia al máximo el ruido que sigue teniendo el micrófono es muy bajo todavía es bastante bastante bajo esto se ve particularmente eso a la sensibilidad que no es un micro súper sensible al contrario es un micrófono de sensibilidad media o directamente más o menos la sensibilidad una sensibilidad media no es ni cerca de la sensible que es este micrófono bien por lo tanto no va a tomar las mismas este tipo de micrófono no va a tomar las mismas sutilezas que toma este otro bien por eso que particularmente este tipo de micrófono se usan en vivo y este otro tipo de micrófono se utilizan en estudio bien cuando tú querés en el caso de un vocalista un cantante cuando tú crees que el vocalista se luzca le vas a poner con un micrófono que tome su voz lo mejor posible entonces cuando el vocalista haga ciertas sutilezas o haga ciertas haga ciertos ribetos ciertas ciertas cosas con su voz básicamente vas a querer que el micrófono tome de la mejor forma posible bien y es que suene a voz lo más brillante posible y que suene lo más bonito posible entonces por eso que es en estudio se va con este tipo de micrófonos o con micrófonos parecidos realmente de una gama más alta realmente no pero bueno en vivo en vivo realmente tú lo que crees es que el vocalista pueda agarrar el micrófono o en este caso la jirafa o lo que sea manipular el micrófono y que no haya descargas de estáticos tipo cosas por eso es que particularmente se usan este tipo de micrófonos en vivo y no este otro bien no visto yo particularmente no visto prácticamente a ningún vocalista que pueda cantar con un micrófono estos en vivo lo que sí he visto particularmente es en algunos acústicos bien donde tú tenés un músico que está sentado bien y tiene el micrófono en frente entonces ahí sí donde nos está moviendo cuando está prácticamente como si estuviera en estudio ahí sí puede utilizar este tipo de micrófonos bien pero bueno ya le digo es son diferentes son micrófonos que se usan para diferentes cosas bien porque volví a utilizar este micrófono porque este micrófono es mucho más fácil de mezclar bien primero que nada por el rango de frecuencia que tiene me da un tono que a mí me gusta más bien me da esta parte media y grave que a mí me gusta resaltar de mi voz bien me da este micrófono y además porque es mucho más fácil de mezclar y es mucho más fácil de mezclar mucho más fácil de editar yo puedo hacer una una pequeña corrección en este caso en lo que tiene que ver con reducción de ruido bien y este micrófono me da un mejor sonido quizás no tiene tanta no tiene tanta sensibilidad pero sí realmente el taller no tiene tanta sensibilidad como éste sí pero en mi caso yo estoy hablando estoy únicamente hablando a mí realmente las sutilezas en este momento al momento de hablar no me importa mucho las sutilezas mucho los matices que pueda tener mi voz porque realmente lo único que estoy haciendo es hablar y yo lo que quiero es que se me entienda cuando hablo con este micrófono me es mucho más difícil lograr que se me entienda lo que estoy hablando porque requiere mucho mucho más procesado al momento de editarlo y si además si sumamos a eso a que el micrófono presa mucho procesado al editar y además si le sumamos a eso que yo tengo una una tarjeta de sonido en este caso una interfaz de sonido que no tiene una no es de un tal de ultra calidad bien cuanto más procese yo el micrófono estoy perdiendo calidad bien para utilizar este tipo de micrófono realmente tenemos que tener una una interfaz de una calidad un poco más alta bien una interfaz de 24 bits a 122 por ejemplo bien que es una interfaz o sea que es una calidad de estudio bien cuando nosotros procesamos este tipo de micrófonos seguramente la pérdida del sonido de o sea la pérdida de calidad del sonido sería mucho menor que en una una interfaz de 16 bits como la que yo tengo bien entonces por qué utilizo este micrófono resumen porque utilizo este micrófono porque es más porque es más más de batalla básicamente o sea tiene menos tiene menos ruido bien tiene un rango de frecuencia que me gusta más personalmente y es más fácil de editar bien al en este caso al requerir menos edición bien no pierdo tanta calidad en el proceso de edición bien entonces que esto quiere decir que este micrófono sea malo no este micrófono si tuviera un conector decente bien si reemplazamos este este conector por un conector decente le ponemos un cable un poquito mejor y lo usáramos en un lugar que estuviera preparado acústicamente bien en este caso estamos hablando de un recinto acústico donde estemos hay una relación de sonido mejor una relación de sonido decente y con una buena interfaz seguramente vamos a poder sacar un buen sonido pero mientras que no tengamos mientras que en este caso no cambiamos este conector que tiene sus problemitas mientras que no tengamos un buen cable no tengamos una buena interfase nos implica que es más más trabajoso sacarle un buen sonido este micrófono bien en cambio este otro micrófono aún así aún así con un cable en mi caso yo tengo un cable un cable decente pero este 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 micrófono prácticamente ya digo el problema que yo tengo con este micrófono este micrófono es el hecho de que de fábrica trae varios defectos ya de por sí el cable que es malo el conector y en este caso seguramente el el lo que con lo que está pintado esto es lo que haga lo que haga hacer esa descarga bien o sea que habría que repintarlo seguramente en cambio este otro micrófono que yo tengo aquí este otro micrófono siendo un micrófono barato no tiene efectos bien o sea no tiene ningún ningún ese tipo de efectos cuando yo lo compré no le cambié no le cambié ni el conector ni nada básicamente así es como está básicamente que yo me lo compré incluso está ahora está machucado tiene golpes y todo y tiene está despintado pero nunca le tuve que cambiar ni el conector ni tengo que no tuve que hacerle nada básicamente bien entonces el micrófono ya funciona así como está bien esa es la diferencia entonces esto esto sería más o menos el resumen este micrófono sin ser un gran micrófono sin ser un micrófono de una alta gama funciona cuando lo sacas de la caja mi casa en mi caso cuando yo lo saqué de la caja funcionaba y funcionaba bien este otro cuando lo sacas de la caja tenés que cambiarle el cable tenés que cambiarle incluso esto trae un cable de hecho cable yo ya lo perdí lo rompí pero cuando cuando lo compré lo usé mucho tiempo con ese cable de hecho creo que uno o dos años lo usé con ese micro con ese cable y funcionaba bien con ese cable este cable este micrófono no este micrófono es lo que tenemos bueno lo que tenemos decente en el kit es el micrófono como tal el resto de los componentes en este caso sería el cable la propia interfase que te trae ese tipo de cosas son mejorables muy mejorables incluso el propio micrófono para tener una buena calidad y no estar luchando con con el conector de mierda desde que tiene acá sería lo conveniente sería cambiar el conector propio ya le digo este micrófono al fin y cabo es eso es un micrófono económico un micrófono de este tipo tendría que ser mucho más caro ese es el detalle un micrófono de este tipo tendría que ser mucho más caro entonces estamos con seguramente un micrófono decente de este tipo de micrófonos estamos hablando de unos ya no 100 o 120 dólares como sería un micrófono dinámico sino que estamos hablando de 150 200 dólares más o menos bien y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego